1 y 2 Agus desde chiquitita caminaba en media punta 4, distancia, 5 Me llamaba mucho la atención y sus empeines me llamaban mucho la atención Y dije, esta nena tiene que hacer algo, es histriónica, tiene que hacer algo Chiquita no era tan buena, progresaba más Y bueno, mi maestra me preguntó esto del Colón, si quería hacer el ingreso Y me pareció que estaba bueno, me empecé a enfocar más en lo que es el clásico Y me gustó más La veo súper emocionada, las maestras me hablan muy bien Y ella cumple con esas condiciones, ella está bien Me encantaría estar en el malete estable del Colón Pero más mi sueño es estar en el Royal Ballet